¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Goyito, mi amor! ¿Qué es lo que te pasa? Cada día estás más y más flaco. Ya me tienes preocupada. Mi amor, ¿de qué se preocupa? No se preocupe, si usted sabe que mi contextura siempre ha sido así. Yo tengo una contextura común. ¡Común! ¡Común sorbete será! Además, yo te conozco bien. Llevamos 10 años de casado. Y yo sé que cada día estás más y más flaco. Ya estoy preocupada y nos vamos al doctor. No, no, no. Yo no voy a ningún doctor. Yo no estoy enfermo. Yo me quedo aquí. ¡Que nos vamos al doctor! ¡Que no voy a ir! ¡Que nos vamos a ir! ¡Punto! ¡Ya! No, no, no voy a ir. No voy a ir. Aquí es. ¡Pam, pam, pam, pam! Pase, que está abierto. Buena, doctor. Muy buena, señorita. Muy buena. Venga, mi amor. Venga, 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 señorita. Venga, 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 venga. Por favor, entra al biombo. Sáquese la ropa que la voy a revisar. ¡El biombo! Sí, vaya al biombo. Quítese la ropa que la voy a examinar. Doctor, ¿qué le pasa? Si la enferma soy yo. Ah, usted la enferma. Ya, señorita. Siéntese acá. Siéntese ahí, siéntese ahí. Usted, usted, no, no. Usted ven acá, usted ven acá. Siéntese, señorita. Siéntese, siéntese. Usted siéntese. Siéntese. Muy... Su cara no me gusta. Ni la suya tampoco, doctor. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Permítame explicarle, doctor. Lo que pasa es que mi esposo cada día está más y más flaco. Y mírelo, que tiene más cabeza que cuerpo. Doctor, y solo pasa deprimido, deprimido, con decirle que el otro día llegué a la casa, lo encuentro con una soda en el cuello, guindado en la viga, queriéndose ahorcar. ¿Y cómo así no murió? Por falta de peso, pues, doctor. Y eso no es nada. Por su culpa, por su culpa, yo tengo que morirme de calor. ¿Cómo así? Porque no puedo ni prender el ventilador, porque si no, por el viento sale volando. Eh, ya hay que examinarlo. Por favor, espéreme en la sala de espera. Ya, doctor. Ahí, a usted. Para usted, levántese. Vamos a examinarlo. Respire. 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 Oiga, le estoy diciendo que respire. Ya estoy respirando, doctor. No se escucha nada. El corazón. No palpita. El estómago. Uy. Parece que los parásitos están jugando pelota allá adentro. Chus. Tenga la bondad, espéremela a la sala de espera. Ya, ya, doctor. Ya. Señora, por favor, pase. Doctor, es grave lo que tiene mi esposo. Muy grave. Uy, doctor, no me diga eso. Con decirle que la solitaria ha encontrado compañía. No, no, doctor. ¿Y qué podemos hacer? Él tiene una enfermedad acompañada de una terrible, terrible depresión. Hay que hacerle un tratamiento inmediato o él puede morir. Ya, doctor. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues de aquí, de hoy en adelante, todas las mañanas prepárale un buen desayuno con batido, tostada y juguito. ¿Juguito? Sí, natural. También, déjelo que se vaya a jugar pelota con los amigos. Que se vaya a jugar pelota con los amigos. O si no, que los amigos vengan a la casa a jugar play y que se tomen sus agüitas milagrosas. Que sus amigos tomen agüitas milagrosas en mi casa. Ah, usted use ropa muy sensual y mínimo cinco a seis veces por semana tener intimidad. ¿Seis veces por semana? Y lo más importante, deje que por lo menos un fin de semana se vaya a dormir a la casa de sus amigas. Que vaya a dormir a la casa de sus amigas. Sí. Eso lo vamos a hacer por doce meses. Doce meses. ¿Doce meses? Sí. ¿Cuánto le debo? Cincuenta dólares. Tome. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo que de esta noche no pasas. Mucho ojo, oído y olfato.